¿Crees que estamos perdiendo un poco esa habilidad de imaginar cosas? Yo creo que con todo esto que está habiendo ahora con tantos instrumentos para los niños, de cómo se llaman las máquinas estas, yo creo que los niños están perdiendo hasta casi de hablar. Yo creo que tardan más tiempo en hablar que antes, porque es que antes enseguida te sacaban a la calle, Gordon, con dos o tres, en cuanto ya te andabas, tú ya estabas en la calle. Hablando con los niños. Claro, con los niños, entonces aprendías con niños, con grandes, pero ahora los niños se encierran en la Play o con Mario Bros o con este tipo de juegos. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí, a ver, son muy inteligentes, pero es verdad que no tienen tanta comunicación y yo creo que, creo, es mi opinión, tardan más en aprender a comunicarse o hablar que antes aprendíamos. Es verdad que ahora los niños nacen más vivos, con los ojos abiertos, que nosotros nacíamos con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados nacíamos. Y ahora nacen con los ojos abiertos, muy vivos los niños, se desarrollan enseguida, pero en ese sentido la tecnología, yo creo que está bien la tecnología, Gordon, pero también si no se usa moderadamente hace un poco de daño. Sí. Creo. Sí. En mi opinión también eso. Es que vi el otro día, yo vi las olimpiadas, ¿vale? Olimpiadas de virtual reality. Entonces, dos chicos con esa cosa jugando al tenis, pero en las olimpiadas, ¿vale? Y jugando así, pero no tenían nada en la mano. Claro, virtualmente. Sí, y yo pensé, que no sea el futuro, por favor, que eso no sea el futuro. Es que si el futuro se va a basar en esto, es que está muy bonito, que dices, madre mía, fíjate lo que puedo hacer aquí. Muy bien. Pero, Gordon, no. Mejor jugar a Jones, ¿no? Yo creo que la chispa esa que teníamos nosotros, que ya prácticamente se está perdiendo, quitando los pueblos pequeños, que todavía hay pueblos pequeñitos por ahí, que aunque haya televisión, pero todavía hay esa chispa, se está perdiendo mucho en que los niños se junten unos con otros, ¿no? Sí. Y el aprendizaje y la agilidad, porque también la agilidad de correr, de hacer esto o lo otro. Sí. Y también, por ejemplo, cuando yo era niño, nos metíamos en unos líos, casi casi, siempre, siempre. Al salir, lío. Sí, sí. Pero aprendías a salir, a arreglar la cosa, o sabes salir de eso. Sí, sí. Y veo que los niños ahora no se meten en líos. Claro, porque prefieren estar en casa jugando con una play, pero todos, ¿eh? Sí. Todos, todos, en general. Las conversaciones de los niños ahora, hasta cierta edad, es, yo tengo este juego, yo tengo este otro, yo este me mola, este no sé qué, yo he matado a fulano, yo he matado a mengano. Entonces, esas son las conversaciones. En mis tiempos, como no había eso, fíjate, como no había eso, pues teníamos que hablar de lo que habíamos hecho con un compañero, o nos inventábamos cualquier cosa. Claro, claro. ¿Tú tenías muñecas? Sí, una. Bueno, tuve una. Una que me la echaron para Reyes, una capelucita roja, fue la única muñeca que tuve. Y la verdad que me hizo tanta ilusión, Gordon, porque a mí los Reyes, yo no sé tú, pero a mí los Reyes, magos de aquí de España, a mí me echaban, pues, pinturas para el colegio, el borrador de goma que se llamaba Dina, creo que, o no sé, me acuerdo como el nombre tenía, que cada año era de un color distinto, y solamente por ser de un color distinto me hacía ilusión. O sea, tú fíjate los Reyes, que eran cosas para el colegio. Sí, sí, sí. Pues el día que me echaron a una capelucita roja, que seguro que mi madre fue por puntos de donde compraba, que tal, pero era preciosa, pues me hizo mucha ilusión, mucha ilusión. ¿En cuántos años recibiste? Pues mira, yo tendría esa muñeca, pues igual, a lo mejor con ocho años o así, pues como un poquito mayor que Dami, pero así. Sí. La madre de José Luis sí, llegaron a echarle los Reyes una naranja y tal. En mi caso no, porque si no, los Reyes no podían o... aunque sea un lapicero había. Sí. Pero siempre había algo de eso. Pero una naranja o una manzana no. Eso no, no, en mi casa no. Siempre, la verdad que no hemos pasado tanta calamidad para eso. Siempre había algo aunque fuera para la escuela. Sí. Entonces, el año de la muñeca, yo recuerdo que a mi hermano le echaron un Cinexin, ¿sabes lo que es un Cinexin? Bueno, pues un Cinexin es, era un aparato con un motorcito que tú dabas así con la mano y tú lo ponías ahí y tú, había unas películitas que tú la metías ahí y tú podías ver ahí una película. Ajá. Entonces, tú fíjate eso. Ese año para nosotros fue, madre mía, a mí la muñeca, a mi hermano el Cinexin y a mi hermana no me acuerdo lo que la echaron, pero también sería algo... fue el año que más Reyes llegó. Pues estábamos locos. Sí, sí, sí. Locos. Yo recuerdo que yo no tenía regalos de mis padres, claro, pero de mis tías sí, porque obviamente les daba pena, ¿no?, vernos en regalos. Y yo recuerdo que una Navidad mi tía me compró un reloj digital cuando acababan de salir y yo estaba flipando y como estaba tan... tenía tanta ilusión de tener este reloj con, ¿sabes los títulos? Claro, claro, digital. Era de LCD, ¿sabes? Sí, 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 sí. Eso no tenía que darle a la amarilla, ¿verdad? No, no, no. Te parecía increíble. Sí. Tener así un reloj. Sí, sí, es verdad. Es que tú fíjate, madre mía, ojalá yo hubiera podido tener lo que tienen ahora los niños, que ahora ya es que sobra. En general, sobra. Sí. A no ser que seas una familia, pero por lo general sobra de regalos y de cosas. Sí. Pero entonces es que era eso. Pues éramos tan felices. No cambio nada de la felicidad. La felicidad no tiene que ver con regalos. No tiene que ver con los regalos, efectivamente. Yo creo que la felicidad está en uno mismo o lo que te den tus padres. Yo he sido feliz. Nosotros no hemos sido gente adinerada, ni muchísimo menos. Éramos gente humilde. Sí. Sólo trabajaba mi padre, mi madre no trabajaba. Que era normal, ¿no? Porque antes era más normal que la madre estuviera en casa con los niños, ¿no? Sí. Aparte es que los hombres de antes querían que fuera así. Ajá. Que la mujer estuviera en casa con los niños, ¿no? Y luego atenderles a ellos. Ajá. Y entonces mi madre no trabajaba y el sueldo que entraba en mi casa era el de mi padre. Pero nunca nos ha faltado para comer, porque además nosotros criábamos animales también. Ajá. Hemos criado cerdos, hemos criado gallinas, tuvimos también algún cordero. Entonces en mi casa no me ha pasado nunca hambre. Puedes tener necesidad de tener juguetes como otros niños o yo qué sé, eso. Pero ni de comida ni de... Y he sido feliz. Sí. Y eso que mis padres son... Perdóname, gordo. Y eso que mis padres no eran padres tampoco cariñosos. Ajá. Yo no recuerdo un beso de mi padre. No. Yo creo que mi padre a mí no eran ni cariñosos ni antipáticos. Antipáticos. movements. Me cas etwas más. No. 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 Gracias por ver el video.